Vamos a los mitos nórdicos para hablar de unas famosas competencias que creo que ya las hemos contado aquí pero me parece que las hemos contado mal, de manera que ahora las vamos a volver a contar, pero peor todavía. Cuentan que los gigantes que vivían, según ustedes saben, en la región llamada Hothunheim enviaban continuamente ráfagas frías de viento para helar los brotes y dificultar el crecimiento de las flores porque los gigantes eran malos y eran enemigos de los dioses y probablemente también del género humano. Entonces, enojado, el dios Thor decidió ir hasta Hothunheim y obligar a los gigantes a comportarse de un modo más razonable. Loki acompañó a Thor en la caminata hasta los confines del mundo. El dios Loki era un poco malo, pero no siempre. No había el equivalente al demonio o a Satanás en los mitos nórdicos. El peor de todos era Loki, que era un poco traidor, podía ser malvado y mentiroso, pero no representaba el mal como principio. Bueno, Loki fue también. En medio del recorrido se agregó a la expedición un tal Tialfi, que era un muchacho, un ser humano muy hábil, hijo de campesinos, pero dotado de una gran inteligencia. Quiere decir que iban Thor, el forzudo, el dios forzudo, aquel que tenía el martillo, Loki, el dios sinvergüenza, y un muchachito llamado Tialfi. Los caminantes llegaron hasta una tierra inhóspita y árida. Los gigantes vivían allá donde Judas perdió el poncho, o bien al norte, ¿no? Esta tierra a la cual llegaron estaba envuelta en niebla. Y encontraron así al rey de los gigantes, llamado Udgard. Udgard, después de reconocerlos, fingió estar enormemente sorprendido por la pequeñez de aquellos visitantes. Los gigantes eran, como se ha dicho, enemigos ancestrales de los dioses del Asgard, así se llamaba la morada de los dioses nórdicos, y se solazaban jorobando a los dioses. Y una de las maneras de jorobarlos era fingiéndose sorprendidos por el exiguo tamaño de los visitantes. Uy, pero qué chiquito que es usted, decían a los dioses. Por lo demás, Udgard expresó su deseo de ver lo que eran capaces de hacer aquellos seres, puesto que con frecuencia había oído hablar de sus habilidades. Entonces, empezó, tal como veremos, una serie de pruebas entre dioses y gigantes. Thor, que era muy orgulloso, advirtió que si vencían en aquellas pruebas, los gigantes debían dejar de perturbar a dioses inmortales con sus vientos fríos y con sus malos chistes. Bien, Loki, que había ayunado más de lo que incluso él hubiera deseado, declaró, dice, estoy dispuesto a apostar con cualquiera a ver quién come más. Dijo Loki. Entonces el rey Udgard ordenó que se llevase una gran mesa llena de carne a la sala. Colocó a Loki en un extremo y a su cocinero, Loggi, en el otro. Y les ordenó que comenzara una disputa gastronómica. Loki es el dios del Asgard y Loggi, adviértase que son muy parecidos, el cocinero de Udgard, del gigante. También un gigante él. Muy bien, Loki y el cocinero debían avanzar sobre la mesa devorando lo que había sobre ella y el que llegara primero al medio sin dejar una amiga, ganaba. Loki, con un hambre desenfrenado, llegó rápidamente hasta el centro, pero perdió. Su oponente llegó al mismo tiempo, pero además de la carne, se había comido la mesa, toda la parte de la mesa. Thor, entonces indignado, afirmó que si bien Loki no podía comer como el voraz cocinero, estaba seguro de que él podría beber como ninguno que se encontrase en el palacio. Entonces, inmediatamente se llevó ante los visitantes un cuerno. Un cuerno. Un cuerno era como un chifle, ¿no? Allí se ponen bebidas. Y Udgard declaró que los buenos bebedores, en aquella región, bebían de aquel cuerno. Los que eran muy buenos, se lo vaciaban de un trago. Los que estaban moderadamente sedientos, en dos tragos. Y los malos bebedores, en tres. Thor bebió, tragó muy profundamente, casi creyó que iba a reventar, pero cuando le levantó la cabeza, el líquido había bajado un poquito nada más. Un segundo y un tercer intento para vaciar el cuerno, fueron igualmente fallidos. El nivel bajó un poco, pero el cuerno seguía casi lleno. Y Thor quedó desolado. Apareció otro, el chico, el que los acompañaba, Tialfi, el muchachito, y se ofreció para correr una carrera porque era muy veloz. Entonces, Tialfi, dijo, bueno, les corro una carrera a pie, a cualquiera. Su contrincante fue un señor, Huggy, y le ganó por veinte cuerpos. Huggy, Huggy derrotó a Tialfi, al muchachito, le ganó muy fácilmente. Thor propuso entonces mostrar su fuerza en el levantamiento de pesos. Y entonces le dijeron que tratara de alzar el gato del gigante Udgard, que estaba por ahí. Y entonces Thor se ajustó el cinturón Meggingord, o mejor todavía, Meggingord, yo diría Meggingord, disculpenme, que aumentaba su fuerza. Era un cinturón que te lo ponías y te volvías más forzudo. Bueno, se lo puso, empezó a tirar del gato, se forzó, pero apenas se pudo levantar una de las patas del gato. Apenas se la levantó un poquito del suelo. Un último intento por parte de Thor fue luchar contra una anciana, la nodriza del gigante Udgard. Lo está cargando. Que le dijo, sí, bueno, ya que está, ¿por qué no lucha acá con esta vieja que fue mi nodriza? La tía Nelly, David. Se llamaba Eli. Eli, mi no te. Se llamaba Eli. Bueno, los gigantes, que estaban orgullosos, la consideraron como la única oponente digna de seres tan insignificantes. Pero la prueba finalizó en forma igualmente desastrosa para los dioses, porque ganó la vieja. Como siempre, ¿verdad? Sí. Y los dioses, apabullados después de reconocer su derrota, fueron agasajados de un modo hospitalario. Por la mañana siguiente los acompañaron hasta los confines de las tierras de Udgard, y allí el rey de los gigantes les comunicó muy educadamente que esperaba que no regresaran nunca más a visitarlo. Después de esas palabras, Udgard, sonriente, les informó que en realidad los había engañado un poco, que había hecho un poco de magia para ganarles, pero que él había considerado indispensable hacerlo. Los derrotados se sorprendieron cuando escucharon quiénes eran verdaderamente los personajes que habían enfrentado. El cocinero Loggi no era otro que el fuego mismo, la personificación del fuego. Tjalfi había disputado su carrera, según Udgard, con Huggy, y Huggy era el pensamiento, y no existe en el mundo un corredor más rápido que él. El cuerno del que había bebido Thor estaba conectado en realidad con el océano y con sus tragos Thor había conseguido bajar el nivel de las aguas del océano, pero nada más que eso. Y el gato era la terrible serpiente Midgard, aquella serpiente que rodeaba a todo el mundo, la serpiente mundial. Y Thor apenas la había podido mover, pero es que la serpiente era tan grande como el mundo. Mientras que Eli, la vieja, la nodriza, era la vejez a la que nadie podía derrotar. Después de terminar sus explicaciones y advertirle que no volviera nunca más a Hottenheim, Udgard, el gigante, se desvaneció en el aire y aunque Thor blandió su martillo con la intención de destruir el palacio, apareció una niebla tan espesa que no pudo ver ni el palacio ni nada. Y entonces todos regresaron a Lasgard, a la morada de los dioses, sin haber podido darles una lección a los gigantes. El frío y el viento siguieron molestando a los habitantes del norte y así terminó esa historia, esta historia, esta competencia entre los dioses de Lasgard y sus enemigos, los gigantes. ¿Te gustó? A mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, sí. Además, creo que el objeto principal de cualquier dedicatoria deben ser los valientes que van a pelear, que se atreven a pelear en condiciones desiguales. Siempre a uno le generan simpatía, los que pelean en condiciones desiguales, los que van a jugar paradas difíciles. Y, en cambio, no va dedicado a los que viven pegándole a los más chicos. Fuimos a la discoteca, le contamos este episodio al discotecario, que se mostró muy impresionado por la voracidad del fuego y la voracidad de Loki, que había resultado un empate únicamente quebrado porque el fuego se había morfado también la mesa, ¿no? Y dijo que si se trataba de comer, él siempre es autorreferencial, ¿no? Sí, claro. Y dijo que a él le gustaban mucho algunas comidas. Sí, bueno. ¿Qué tiene que ver con eso? Era de muy buen comer, dijo, y se quedó así, haciendo que sí, con la cabeza. ¿Y que lo desafió a usted a una comida o algo así? No, 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 nada. Simplemente, ¿cómo? ¿Sí me invitó? Sí, lo desafió. No, 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 no me desafió. Dijo que a él le gustaba el pucherito de gallina. Bueno, sí. Y bueno, después me dio... Todo para darle el disco. Para mí es para darme el disco, porque el disco se llama también Pucherito de Gallina y es un tango que va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero. Así que, oigámoslo más, Pucherito de Gallina. Adelante, don Leonel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!